...detuvieron al italiano Cesare Battisti en Santa Cruz. Los policías de encubierto incluso realizaron disparos al aire. El italiano en ningún momento habría ofrecido resistencia. Más detalles en este informe especial. No hay evidencia objetiva de cuál es el lugar de donde ha ingresado. Este súbdito italiano será entregado a Interpol, Italia. Minutos previos a la captura, el italiano Cesare Battisti... ...caminaba con total tranquilidad por el segundo anillo... ...cerca del monumento al Chiriguano. Battisti estaba siendo vigilado por los agentes de Interpol. Este video muestra claramente cómo un oficial le seguía los pasos... ...mientras cruzaba por un pequeño puente en una avenida muy transitada. El siguiente testimonio refiere algunos detalles del hecho en sí. Vi como la persona cruzó del frente y mirándole la cara así como lo miré al tipo... ...yo lo había visto unos días antes, digamos, que él se pasaba normal... ...y vivía una vida normal, digamos, acá no tenía miedo de esconderse de nada. El italiano, según datos de las personas que observaron el hecho, no mostró resistencia... ...más sí se vio sorprendido. Los policías que trabajaban en cubierto realizaron dos disparos al aire cuando Cesare intentó pararse. Cuando viene ahí, por no agarrarlo de atrás, entonces el policía cuando cruza el puente... ...le intercepta de frente. Entonces viene con otro, no se animó a interceptarlo solo, como una persona que era asesino... ...me imagino, ¿no?, que no se animó, digamos. Entonces cuando ya llegaron dos personas más, ahí lo interceptaron, sacaron su arma y lo reducían, digamos. Cesare Batisti, tras ser capturado, estuvo 15 minutos en este lugar. Después fue trasladado a una dependencia policial y posteriormente fue entregado a los agentes italianos. Yo lo que vi, le sacaron fotos y solamente lo estaba interrogando porque dos vinieron, le hablaron... ...y después luego se volvió a la movilidad y el otro vino de Polera Celeste, Interpol, que decía Interpol, y le sacó fotos. Cesare ya era conocido por los comerciantes de la zona. Su forma de vestir llamaba la atención. Casi todos los días tenía puesta una polera negra, un cigarro en la mano y de vez en cuando una lata de cerveza. Este tipo era muy diferente, por su techo, por su color, era muy diferente, no era ni brasilero ni colombiano. ¿Usted se enteró? ¿Qué pensaron? La verdad, nadie sabe a quién lo tiene al lado, quién pasa por su lado, ¿no? Tras cumplir con los protocolos demandados, la policía boliviana entregó al italiano a los agentes de Italia en el aeropuerto Viruvir. Cesare Battisti actualmente está en manos de las autoridades de su país para cumplir con la cadena perpetua por varios homicidios. ¡Gracias! ¡Gracias!